Hola amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes ahí Hoy le mando saludos a todos nuestros amigos, que vayan a mirar este bonito video Nos encontramos una vez más aquí para darles a conocer lo que estamos haciendo, lo que vamos a disfrutar Miren aquí tenemos unos chilitos rellenos que vamos a estar disfrutando Aquí ya tengo dos, esto va a estar comiéndose Alejandra Y él estaba echando tortillas, miren, miren las tortillas Miren amigos, la hoja que se me frita, me gustan más quemaditas Entonces, miren, yo aquí tengo mi comida Mira aquí, mi casuelona de comida ahora sí Pero voy a traerme una cucharita porque me hace falta por aquí Y estarlas disfrutando como mero, mero se debe Así es que vamos a comenzar a comer ¿Cómo ya que ven? ¿Dónde es más? Y acá está lloviendo amigos, mira Vamos a pasar así porque se puede abrir los pies o no Pero está lloviendo acá Y ahorita nos vamos a... ¿Está lloviendo fuerte Alejandra? Sí, ajá Mira, se nos vino otra vez la lluvia Y ya este, vamos a ponerla ahí para luego quemarla A ver, le mandamos saludos al tío Marcos Que hoy estamos acá de manteles largos Y con la panza bien vacía Ahí, déjame cerrar la puerta porque Y aquí tenemos a Alejandra por este lado Que sigue echando unas tortillitas ¿Está Alejandra? Sí, oye, yo aquí estoy aplastando Ella sigue echando unas tortillas A la máquina, a ver si salen unas tortillas, miren Miren, ahí está este Yo aquí le voy a hacer unas tortillas salvagantes Unas calientitas para que le sepa más buena la comida Porque está buena la comida Pero estas tortillas, las compré, las tortillas Pero nomás se hacen tiesas Nomás como que las ponen en el comal y se entieza Miren, aquí me voy a echarme un este Me voy a echarme un taquito de puros frijolitos, miren De puros frijolitos me voy a echarme un taquito Con una tortilla recién hecha Recién salidita de ahí del comal Bien ricos, amigos Esto está, pero Con mi cazuelita Le mando un saludo aquí al tío Baldo Ahora que venga le vamos a dar también de comer una cazuelita Al tío Marcos también A la tía Angélica Miren el chilito Ya lo vamos a servir en plato Ahora vamos a servir en cazuela Nomás para que vayan y digan Eso está bien rico, amigos Demasiado Miren nomás Luego te falta un platito de calentito, del pollo Ahorita voy a comerme esto Mis chilitos Y me voy a echarme un caldo de gallina Nomás para que vayan y digan Y así es como Alejandra tiende el vagante Dale No, gorda, porque no quiere No Nomás un puño de piedras Que no falten las piedras Porque como sea Están bien sabrosas Te aseguro que Somos pocos los que podemos comerse en alguna sola O en algún jugo o algo Hijo del amor Voy a seguir disfrutando estos alimentos Y mientras Alejandra me va a estar sacando algunas tortillas de ahí recién Saliditas de ahí del comal Para disfrutar aquí los chilitos Quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Rafa Y a su esposa Lorena Y las coconas que me dieron ese día allá en su local Estuvieron bien sabrosas Y le damos las gracias a todos nuestros paisanos Y a ellos que nos han recibido de maravilla Y voy a tomar una coquita También el tío Marcos Por ahí se discutió unas cocas Bien ricas Bien frillitas La verdad que son personas que Nos atendieron excelentemente Y espero el día de mañana Que vengan por acá Pues también le pueda uno brindar Las cosas como son Con respeto Y eso es lo más importante para nosotros Ahora me sirví en esta cazuelita Porque Alejandra me dijo Vagante te voy a comprar una cazuela Está bien Bien bonita Está bien bonita Y aparte de eso está como Un plato ¿Verdad? Mira Le cae una buena cantidad Yo le compré Todo de barro Miren Jarro de barro Y también le voy a comprar Un vaso de barro ¿Quieres arroz? Sí ¿Quieres arrozito? Sí Básamelo Así es paisanos Estamos contentos Le mandamos saludos A nuestro amigo CLC Y a su familia Voy a ver Carolina del Norte A nuestro amigo Servando Montero También le mandamos saludos Y a nuestro amigo Beto Mentado Saludos también A nuestro amigo Nuestro amigo Francisco Loguera También le mandamos saludos A nuestro amigo Tomás A nuestro amigo Ulises Y familia ¿Verdad? A todas las personas Que nos nombramos Pues Dios me los bendiga Hoy y siempre También le mandamos saludos A nuestro amigo Alirio Gallo Hasta Bogotá Colombia Y a nuestra amiga Yoli Acuña Hasta Barcelona España A nuestra amiga Oli Ochoa También hasta Chicago Linoise Disculpen amigos Que les estamos Pronunciando los nombres Por separado Lo que pasa es que es como Formibán Saliendo Aquí en la mente Ya que a veces Se le dificulta uno A llevarlos en orden Pero al igual Los saludos Ahí están También le mandamos saludos A nuestro amigo Manuel Figueroa Aquí al estado de Oregon Y a nuestro amigo Manuel Figueroa Que radica ya En Parlin, California Vente a comer papi Ok Mírate aquí en la silla Para que puedas comer Tu arrocito A ver Alvaro Acá está tu arroz Acá sienta Vente hijo Sienta aquí Sinceramente amigos Con el hecho De estar aquí Con Alvarito Yo me siento contento Porque él Va a comer Su arrocito Y va a Disfrutarlo Aquí al lado Al lado de Mío Al lado de su mamá Y al lado de sus hermanos Cuando uno está pequeño Es feliz Estando con sus padres Esté donde esté Así puede estar Uno hasta en la basura Pero si está Con sus papás Uno como hijo Está feliz ¿Verdad Alejandra? Oh si Al lado de los padres Yo creo que uno Lo tiene todo Yo les digo Porque en ocasiones Cuando estaba más pequeño Mi papá Pues puede decir Que a veces No había nada Para comer Y buscaba la forma De llevarnos Un platillo De comer Y lo que él llevara Estaba bien Entonces yo Ahora puedo imaginar Que Alvarito Ahora que está aquí Conmigo Sea lo que sea Él está feliz Comiendo ¿Verdad? Entonces Amigos Hay que disfrutar La vida Hay que ver las cosas Con eso Mira ¿Cómo se come? ¿Ves? ¿Caldito? ¿Ves? ¿Caldito de gallina? Mira Está Pero Bien delicioso Mami papi Para que le hagas Como le hace el guau guau ¿Cómo le hacen? Sí ¿Quién me hace guau guau? Ahora sí A comértelo Con una cucharita Mira Y la cocona Y la cocona Como eso Alvarito ¿Quién te hace cuenta Que se va a echar Un levántate Lázaro Oh sí Y luego son tortillas Hechas a mamera Hoy vamos a dejar A ver Que le prueben Su caldito De arroz Con pollo Está pero bien rico Papi El caldito De pollo Mira Es caldito De pollo Arrocito Y tortillas Recién hechas Mira Mira Te vas a poner bien Fuerzo Igual que tu papá Porque si no comes bien Vas a Vas a Vas a Vas a estar Como este Como este palillo Bien flaco Entonces Necesitas estar Un poquito Bien rellenito Para que puedas Tener mucha fuerza Para trabajar Cuando seas grande A ver Pruébalo Ahora Un poquito Nomás porque está caliente Un poquito Papi Te vas a comer Andres Soprale Soprale Ahora Que La pantera ¿Qué tal Está bueno Está bueno De 1 al 10 ¿Cuál le pones? 10 10 Entonces quiere decir Que está bien bueno ¿Verdad? Yo digo que el pollito Está bien bueno Porque Yo cuando estaba chiquito De él Mi mamá Me hacía así Entonces tu mamá Te dio así Y entonces tú Te lo debes de comer Porque fíjate Como yo estoy Hijo de su Mira Míndale Como usted es duro Siéntale Mira Siéntale Mira Siéntale Mira Siéntale Este es el pollo A ver Cómelo otra vez Porque quiero ver Que te comas El pollito El rocito Jómele ¿Voy a estar haciendo más tortillas? Lo que pasa es que sí Porque no van a alcanzar ya Ay Pues el amor Esto no se traía demasiado ¿Verdad? No Parece que vamos a tener Lusita Hay que tener otro poquito Delis ¿Cómo está ahí? Delis Saludos Saludos Para todos los niños Delis Está bien Buena la rocita Delis Saludos A todos Todos los niños Los niños Del mundo Está bien caliente Mira A la que se va a comer ahorita Alvarito Porque se le caliente Su Su sopa Mira Mi casuelita Ya quedó vacía Mira Ya Ya casi Mira Mira Vamos a hacer otra bolita Aquí ando Agrausando esta jícara Es de la amiga Marta Miren amigos Ya se me acabó Salud Se me acabó La La de esa Alejandra Si Y quien sabe Se habrá caldo Del pollo Ajá Se habrá caldo Si Ay Crees que me pueda Echar yo En esta Cazuelita Si Nomás Enjuágala Porque Para que te puedan servir La voy a enjuagar Y voy a hacer un poquito Caldo de pollo Lo que pasa Lo que pasa es que Quise enjuagar Mi casuelita Porque Pues ya estoy comiendo Aquí Y se me hizo fácil Así Enjuagarla Nada más Aquí tenemos El caldito De la gallina Miren Ay No más Deja Tenerlo para acá Porque Alejandra Está ocupando Aquí Este espacio Y le vamos a echar Por aquí A ver A ver No se nos vaya a caer Para aquí La cazuela Entonces Iba a valer Sombrero ¿Verdad? Dale Entonces Mira ¿Cómo no las vamos a ver? ¿Me sirvo? Aquí me lo sirvo A ver Ay Hijo de la panza Ahí está Le voy a dejar poquito Alejandra Por aquí Yo ni quiero caldito Mira Y eso ¿Qué? Le voy a dejar poquito Aquí Por si Alguien Quiere un poquito Más Lo vamos a echar ¿Qué pedajillo De carne? Me lo voy a Escabechar Ahí está Ahora La vamos a poner Miren Lo que La vamos a poner Ahí Miren Lo que Le voy a poner ¿Eh? Ahora Está chile Ya Vamos a ver Chile de árbol Ahí debería Estar La bolsita Miren Le vamos a poner Poquito Chile de árbol Para que Lo pueda yo Comer a gusto Porque a mí Me encanta Lo Lo picante Me encanta Lo picoso Y no No me Mira Pero mira Que hay Aquí Lo que pasa Que En el caldo Porque Se los echa Aquí A los últimos Pedacitos Que sobraron Mira Es molito ¿Verdad? Mira Guacalito El recalentado Un muslito Y ahí Hay otra Piezita más Es el molito Ahorita lo voy a calentar ¿Vagante vas a querer Un molito También o ya no? Yo creo Que voy a quedar A gusto Con este Pollito Miren Aquí lo que La vamos a echar Y ya Miren Nomás Y si te pongo Una piernita A un lado No estaría mal Si me ponen Las dos Está mejor ¿O quieres el guacal? No el guacal Lo que caiga Lo que caiga Mira Hijos de la morada Vamos a probarle Yo te estoy ofreciendo Y lo voy a calentar Es muy caliente Hijos de Esto es otro rollo Duda alguna Esto es otro rollo Está muy bueno amigos Mira Álvaro Aunque no quería El arroz con pollo Y ahora ya está Le decían más tortilla Esto está Como lo que dicen Que el que no quería Que hasta los dedos Se la envía Yo ya acabé Mi sodita Me voy a acabar Mi caldito Aquí Mira Yo ya tengo Aquí mi caldito Mira como está De calientito Mira Y Alvarito También está comiendo Su Su Arroz con pollo Está muy bueno ¿Verdad hijo? Te dije yo ¿Te pongo más caldito Álvaro? ¿Te pongo más caldito? Ahí está bien No Te dije yo Prueba Y te va a gustar Y ya ves Siento creyendo Pero está muy sabroso El caldito Mira aquí La perdita Como está de sabroso Ya no quiero carne Porque ya comimos Pero ahora Puro caldito Está bien sabroso Es lo mero bueno La pura vitamina Con chile y de árbol Está Más bueno Ya los con puro maíz Son los que tienen más Más buen sabor Más vitamina Por eso a Alvarito Le estamos dando Para que tengas Harta fuerza Digo Saludo a todos Los personas Que te están mirando Este video Así es amigos También les mandamos Un saludo A nuestra amiga Charo Rodríguez Y a Gerardo Rodríguez Hasta El Paso, Texas A nuestra amiga Jimena También le mandamos saludos Y que se vengan los pollos A comer pollo Porque Están re buenos Ahí tenemos a Alejandra Haciendo toda ella quesadilla Saludo ahí a nuestra amiga Jimena Yo aquí ando haciendo Unas quesadillitas Mire Ay No se quiere ver Ay Se arruinó la quesadilla Bueno, saludos Saludos para la amiga Jimena Que 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 Miren nuestros videos Saludos Saludos A la amiga Oli Saludos También A la familia Fierro Saluditos También hasta Denver Colorado Verdad Vagante Saluditos Para la familia Fierro Y saludos Para el amigo Tomás de Maragua Y su esposa Marta Saludos También A ver cuando Nos vienen a visitar En este video Les hago la invitación Para que vengan acá Y a ver que hacemos De comer Si, a ver que hace A ver que preparamos Una rica comida Unas quesadillas A ver que se nos A ver que se nos antoja En ese momento Pero A ver que se nos ocurre ¿Verdad? Si Así merece También le invitamos A nuestro amigo Leopoldo Que de mi de Maragua Que se venga Un día de estos Que ahorita no hay mucho trabajo Que se venga Para comer Este Lo que Lo que Lo que haiga Porque no le podemos Decir una comida específica Pero lo que haiga Podemos estar comiendo ¿Verdad? El amigo Leopoldo Y a su esposa Claro que si Aquí los esperamos Aquí está su casa Los esperamos Todo el verano Pero nomás No se pudo Esperamos que ahorita En invierno Si nos Si nos Si se nos conceda Tenerlos acá Tenerlos acá en la casa Mira ahí tenemos Alejandra Que está haciendo Tortillitas también Y unas quesadillas Reciénes Y ahorita salidas Del comad ¿Verdad? Mira Y el molito Hirviendo Mira Ya está hirviendo Dicen que cuando Es más poquito Ya O el recalentado Ya está más bueno O sea que ahorita Este está bien bueno Aquí tenemos A ella Ella ya está comiendo Mira ¿Qué te comió? En casadilla Comite el casito ese La ronita Dicen que Pruébalo Porque ya es que Ahora no quería Y le probó Y ahora ya Se lo está comiendo Mira Mmm Está pero Y esto que tiene chile No tiene chile Bueno a mí como me gusta Con chile Está bueno Lo siento Bueno Álvaro Tienes tu plato Tienes tu plato Tienes tu plato No fue caldo No fue caldo de pollo Hijo Fue caldo de iguana De esos De esos que andan En la En el monte ¿Dónde? Ajá ¿La verdad que hiciste Alejandra? Ajá Ya ves Es de lo que Te acuerdas Que una vez Le estabas Queriendo matar Con una piedra O ya Esos Sí Y dijiste Que estaba bueno ¿Verdad que sí? Y Perla ¿Qué está comiendo? Cuando te digas Me voy a comer Dale ¿Y tú Alejandra? No Ahorita me estoy chupando Un huesito ¿De el guacalo o de qué? Estoy comiendo molito Ándale A ver Vamos a ver su mole De la tía Dale Hijo de la alma Bien rico ¿Verdad? Oh sí Está bien bueno Y con una prieta ¿Con una prieta? Hasta me ensucio La mano Mira No Ese mole Es bien escandaloso ¿Verdad? Pero te la está echando Con una prieta ¿No? Mira Una cocona ¿Cuál te pueden enseñar Cómo se toma? Y le mandamos saludos A la tía Angélica Que andamos con estos amigos Andan tendidos Como bandidos Mira Comiendo sus ¿Te comaste el dedo? ¿Por qué hija? Voy con el rey Luego que me quemé Anda Le ten cuidado Porque está caliente el mole Acaba de salir de la olla Y está bien bravo Está como mi perro Guau guau Dice mi perro ¿Verdad? Así es que le mandamos saludos A todos los paisanos Diferentes lugares Como mero se debe Disfrutando la comidita Con la familia Esto es cuando Es el recalentado Del mole O de la comida que queda Así es como la disfrutamos Tranquilos Relajados Y alistándonos Porque ya viene el trabajo Cuando ya vamos a comenzar A trabajar Ya no hay ni para donde darle Dale Entonces sí Un taco Y vamos a trabajarle Dos tacos Y vamos a darle A veces Ni brey agarra uno A veces mucho Y a veces nada Bien Bien como dice el dicho Que a veces Que a nada el pato Y a veces Que ni agua bebe Los dichos No están por estar Así es ¿Verdad? Ajá Gracias ¿Verdad? Ajá Así es Paisanos Amigos Y compañeros Seguidores Y no seguidores Para todas las personas Que miran por primera vez Nuestros videos También les mandamos Muchas bendiciones Muchos saludos Donde quiera que se encuentren Y pues Así es como siempre Nosotros nos la estamos pasando Aquí en la casita Ya una vez Por la tarde En la hora de la comida O en la hora del almuerzo Aquí tranquilos Los niños hoy no fueron a la escuela Porque Pues este Es día Sí Es fin de semana Y cuando salen de la escuela Pues ahí Ahí también Comemos así ¿Verdad? Solamente cuando Cuando van a la escuela En la mañana Comemos solitos Yo y Alejandra Nada más Ajá Porque como ellos andan en la escuela Pues obviamente Pero ya en sí Ya cuando salen por la tarde Y ahí nos miran todos aquí Disfrutando la comida Como tiene que ser Todos felices Y contentos Y relajados Así es que amigos Por aquí vamos a dejar este videito A donde Pues ya miraron Lo que se disfrutó El mole Chiles rellenos Arroz Comió Álvaro Quesadillas Tortillas hechas a mano Como tiene que ser Y pues aquí Alejandra es la que Se encarga a veces de la comida A veces yo Hacemos unión ¿Verdad? Sí pero lo que pasa es que Ayer nos sobró bastante Entonces tuvimos que volver a comer Chiles rellenos y mole Así es Entonces sea lo que sea Hay que disfrutarlo sanamente Mira Ayer también tomamos coca Pero también sobró Y sí ¿Verdad? Y sí Tienes razón Alejandra Aquí le mandamos saludos A nuestra amiga Aurelia A su esposo Cucu A la tío Rafa La tía Lorena Al tío Marcos La tía Angélica Al tío Baldo La tía Margarita A nuestro amigo Ulises Y a su esposa Nancy Y a su hija Berenice Al tío Roberto Y a su tía María Al tío José Luis Y a su esposa Erika Y a su hermano de José Luis Llamado Jesús Y a su hijo de Jesús Que se llama Raimundo De allá de Perrison, California Unos en Danir Otros en Dante Y otros en Long Beach Y otros en Perrison Y otros en Modesto Pero en fin Todos son unos buenos amigos Unas buenas amistades También saludos A nuestro amigo Uyone Y a su esposa Rosana Y también a nuestro amigo Tachiquín La verdad que nos dio La oportunidad de comer ahí Con Digo de tomarnos Un vaso de leche De las chivas Y estuvo muy bueno Le mandamos saludos A él y a su familia Y a su hermano también Que pues me dio La oportunidad de conocerlo Y también a nuestro amigo Manuel A nuestro amigo Beto Y a todos los paisanos Que por ahí se arrimaron A nuestro amigo Ramón Ayala Llamado Margarito Y a su esposa Y pues Son bastantes personas Pero los saludos Ahí están Y quisiera mandarles Saludos a todos Todos los que miran Nuestros videos Se puede ser nombre Por nombre Pero no los conozco Y aunque los conociera Amigos son bastantes Pero estamos muy contentos Con todas las personas Que nos han apoyado Y que nos siguen apoyando Con su like Con su comentario Y es importante Que nos dejen su comentario Para que en los próximos videos Les estemos mandando saludos También le mandamos un saludo A nuestra amiga Edith Y a su esposo Manuel Que también son excelentes personas Todos 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 De una forma u otra Son buenos amigos Como pueden apoyar al canal Solamente con mirar Con mirar los videos Con dejar su like O su comentario Y así muestran el apoyo A cada uno de De nosotros Por medio del canal ¿Verdad? Entonces nos despedimos Con este video Dios me los bendiga Donde quiera que se encuentren Y nos estaremos mirando En el próximo video Con el favor de Dios Chao, chao amigos Hasta pronto